Con técnicas como las que el fiscal Gustavo Moreno describía a fiscales corruptos, él manipuló la investigación por el fraude a la DNI, según sostiene el abogado de las víctimas en este proceso, Andrea Díaz. Claudia, además del ocultamiento de hechos del proceso, el abogado salta a la vista la relación que Moreno comenzó a tener con el senador Hernán Andrade, luego de que la Corte desistiera de procesarlo por este caso. Antes de ser el jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno fue abogado de varios procesos que terminaron en su despacho sin que se declarara impedido para conocerlos. Uno de ellos, la investigación por la Feria de Bienes de la Mafia en la Dirección Nacional de Estupefacientes, que salpicó a 13 congresistas. Todas las cartas que le escribimos al Fiscal General de la Nación, todas llegaban al señor Moreno seguramente, y él era el que nos contestaba, entonces controlaba el tema. Según el abogado de la familia Alvarado, víctima del gerente de Casa Motor, Adolfo Castillo, que se lucró de sus estaciones de gasolina sin estar inscrito como depositario de la DNI, el fiscal Moreno fue cómplice de mantener oculta la ilegalidad de un principio de oportunidad que le permitió al acusado salir de la cárcel. Él me pide que no se diga nada en medios y que él iba a entrar a controlar y investigar absolutamente todo. Los resultados de esa supuesta intervención del doctor Moreno fueron nefastos. Dar la sensación de que se está haciendo algo, cuando en realidad no se está haciendo nada. El abogado asegura que Moreno les ocultó a las víctimas un comité técnico de la Fiscalía que revocaba el preacuerdo que había hecho Castillo y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, porque se ponía en riesgo su compromiso de delatar a David Francisco Neira, pieza clave en desenredar los enlaces de la entidad con varios congresistas. No investiga lo que tenía que investigar, que el comité técnico reveló en contra del doctor Perdomo y por el otro lado, pues, protege extrañamente la situación de esos terceros. Nos cambiaron tres veces de fiscal. Pero Moreno no les dijo a las víctimas que años antes había tenido un interés en el caso cuando defendió al senador Hernán Andrade ante la Corte. Allí el magistrado Leonidas Bustos, amigo personal de Moreno, no encontró méritos para proceder contra el cliente de su pupilo. Los congresistas como el senador Hernán Andrade y el mismo presidente del Congreso se comprometieron a hacer una reforma para que estos bandidos no sigan pelechando beneficios. El senador Andrade apoyó en el Congreso a quien fuera su asesor jurídico en el caso de la DNE. El año pasado citó un debate sobre los falsos testigos e invitó a Gustavo Moreno en calidad de experto y autor de libros sobre la materia. Asumimos ante la Comisión Primera del Senado un debate sobre el flagelo de los falsos testigos en Colombia y a la gente del común. Esa figura ha permitido que se condenen inocentes. El apoderado de las víctimas aseguró que el último intento para que el fiscal general conociera las irregularidades del proceso lo hizo una abogada durante la jornada anticorrupción en Villavicencio, pero Moreno la cayó. Envían para que le quiten el micrófono a la abogada y le dicen tranquila, si eso lo estamos manejando ya con el doctor Carranza, cosa que es falsa, porque cuando el doctor Moreno me reunió una vez por medio de las quejas o dos veces, siempre con promesas de que se iba a hacer justicia y no pasó nada. Las víctimas califican de extraño que Adolfo Castillo, Perdomo y Andrade sean oriundos de Huila, donde tienen influencia. También cuestionaron el contrato que Perdomo le dio a Moreno antes de ser nombrado jefe anticorrupción de la fiscalía.